Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en el tiebreak para probar el Djokovic Slam Challenge Vamos a ello, victorias Melbourne 2008, tenemos que bloquear los siguientes, pero primero jugamos este de aquí de Djokovic contra Songa Tenemos que ganarle al francés, que bueno, se retiró así ya tiempo, si no me equivoco, que no sé, me suena también reciente No sé si hará más de un par de años, yo creo que no, así que bueno, no perdamos ningún set, vamos a ello, esto es uno de los objetivos Vale, golpe plano que acabo de realizar, problema, por cierto, marcador diferente y ojo porque pista, bueno, que intenta ser el Open de Australia, ¿no? Si no me equivoco, vamos a ello, vamos con los liftados porque ya vimos el partido entre Nadal y Djokovic que tenéis en el canal muy reciente En el que, bueno, se nos ha complicado bastante, ojo, cuidado con Songa, ¿no? O sea, Songa está como tenista, a ver, saqué cuchara, ¿no? Vale, me lo he comido, me he ido a la izquierda realmente, así que ok Ok, Djokovic está muy bien logrado, si bien Nadal, como comenté en el vídeo que os estoy diciendo, ¿no? En el anterior que subí Como que Nadal y Federer, pues, dejan que desear respecto a otros jugadores como... Madre mía, colega, ya está bien, ¿no? Bueno, voy a seguir tirando de liftado y de hecho vamos a... Vale, fuera, menos mal, menos mal, ya veis como corre el jugador, es muy arcade, pero a la vez es un poquito simulación en algunas cosas de controles y mecánicas Pero, ok, de momento, 30 iguales y me lo como Me lo como He ido para adelante y para la izquierda, pero como veis, me lo he comido Songa se parece, tiene un aire Venga, 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 venga He tirado para la izquierda, pero no hemos llegado Es muy abierto Así que, de momento, nada Esta repetición va a ser basura, así que nada Botamos la pelota Y vámonos Hemos botado la 24 veces Sí, ¿no? Venga Pues vamos a sacar plano y a la T Vale, un poquito desviado, no pasa nada Vamos a ver si podemos... Bueno, mejor estoy jugando el saque un poco Vamos a ello A ver, esa un poquito más potente Y... Angulada ¡Vamos! Bien, 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 bien Venga Buen el saque Raro el listado Y mejor Bastante bien esa boleita Sí, señor Bastante, bastante bien Venga Planete Espérate La voy a pillar primero Y ahora ya sacamos Vale Hay veces que se pone en blanco Vale, he hecho un plano de revés ¿Qué ha pasado? No lo sé No sé por qué fallo eso Es como que está roto El... Los golpes planos O eso ¿Lo ves? Otra vez Otra vez el golpe plano Y está No lo sé, tío No sé por qué fallo todos los golpes planos En el partido de Nadal Djokovic También me pasaba Así que tendremos que jugar Liftadete a tope Y bueno, ya veis que es bastante Tendro que cabe Bastante sencillo El liftad es muy seguro Se angula bastante O sea que Por lo general En cuanto a Al juego En cuanto a estrategia Tenísticamente hablando Pues no hay mucho ¿No? Todos los partidos son Para mi gusto Muy similares De hecho Una de las características Que tiene este juego Es que la IA Se adapta a cada Tenista Y entonces juega Como con su estilo Y demás Tenemos por cierto Diferentes animaciones ¿No? Para Djokovic Estas animaciones Me han molado Me han molado Venga Vamos a ello No debemos perder Ningún set Ningún set Y solo tenemos que ganar uno A ver, a ver, a ver Le voy a dar Ay, qué lástima Falta Bueno, pues nada Quería darle a la bola Porque cuando des la red Y le das Me parece que Bueno, que es como Si hubiese sido Dentro Bien Buena volea Sí señor Bastante complicado Saber si estás apuntando Bien o no La verdad Mira el Songa ¿Eh? Fua, chaval Songa de 2008 Total Total, total, total Bien Buen golpe Vámonos Qué buena Nos defendemos No nos ha dado tiempo A golpear la bola A ver si podemos meter Alguna Potente Con muchísima fuerza Me gustaría practicar El golpe plano Pero claro Es que De momento he fallado Todos Me he movido a la izquierda Pero vale Y los seis Que me hacen Me fastidian Bastante No sé Se sienten Como que Que no son justos ¿Sabéis? Ojo Vaya paralelo Vaya paralelo Que hemos sacado Por cierto Estaba apuntando yo Totalmente a la derecha Pero como ya sabéis Cuando el muñeco Corre hacia la izquierda Pues también Estás apuntando Hacia la izquierda Lo cual hace que sea más complicado Vale Voy a intentar Tampoco tío El plano Tampoco me sale Intentando No hacerlo ajustado Porque Mira Fijaos Voy a hacer un listado Sin ajustar Vale Fíjate que no va cerca De la línea Y ahora Y este lo he hecho ajustado Y este también Fíjate Y va mucho más cerca De la línea Es un golpe Eso Pues más Preciso Por así decir Solo que no tienes Que pillar más El timing Como hace el top spin Que es más simulación En ese sentido Bastante más De hecho Esto es mucho más arcade Ya que En el top spin Tienes el tema De la sincronización Que es algo Característico del tenis Y en cambio Aquí pues tienes Simplemente La potencia del golpe Que bueno También dentro que cabe Es algo característico De Del tenis Y de la física En sí ¿Vale? Le entra Vale Y esa ya no Perfecto Vamos Venga Ahí Vamos a intentar Hacer un saque Cortadete Ojo Ojo Ni tan mal Ni tan mal Otro saque Cortado Vale Bien Ah Subir No llega ya Deja de correr Esa Esa ilusión Ha sido calcada Al lado tenis Ha sido calcada Deja de correr No sé Me lo ha parecido Vamos a buscar La T Ahí La T Sí Bueno Aquí no me he colocado bien Al no colocarte bien Pues pasa lo que pasa ¿No? Quería Hacer el saque Bien Con el selector De momento controlado esto A ver si rompemos Y este es nuestro primer partido La dificultad Por cierto No sé en qué dificultad está Pero entiendo que estará en máxima ¿No? ¿Se puede ver por aquí? No Ajustes de audio ¿No? Bueno en principio no A lo mejor es una Una Dificultad Ya automática Por lo que sea Porque puede ser una especie de reto O algo A lo mejor está en máxima dificultad O a lo mejor está muy fácil No entiendo que estará en máxima dificultad También Aquí no ha habido sonido O al menos yo no lo he escuchado Y error Vale Error no cortado Vámonos Vamos Como digo En máxima dificultad Igual Es que Mucha gente pide No es que no es realista Porque no hay errores no forzados Esto me lo he comido Si va muy bien No hay errores no forzados Tal Pero a ver Joder Es que si quieres que haya Error no forzados Todo el rato Aleatorios Muchas veces Pues No te vas a divertir ¿Vale? No te vas a divertir en el juego Aparte de que Si tú lo pones en máxima dificultad Se supone que es para que La IA Haga menos errores no forzados Y te obligue a ti A ganarla ¿No? A ganar los puntos Es lo que yo entendería Pero bueno Por cierto Que os está pareciendo El modo este A mi me mola La verdad Está guapo el modo Y han intentado replicar La pista Que es curioso Que no tengan el Gran Slam Del Open de Australia Es curioso ¿No? Es curioso Teniendo en cuenta Que tuvieron el Aotenis 2 Y el 1 también ¿No? O sea Con el nombre Igual No lo sé Igual Es que no sé Raro Y ese ya Ganáis Ok 8 minutitos De reloj Que llegamos Vamos a hacer un saque Un saque cuchara Ojo me ha entrado ¿A dónde va? ¿A dónde va el muñeco? La flexibilidad de Djokovic He apuntado a la derecha Rematamos Un remate Como veis Muy fuerte Madre mía El juego Vale Hay un bug Que no lo comenté En la versión En la versión Del R-Access Vale En la última En la que Bueno El saque cuchara Ok Que por cierto ¿Cómo tira la bola? Porque tienes que Creo que tirarla para arriba O algo así No la puedes tirar Hacia abajo Si no me equivoco El caso Es que aquí Bueno Primero La subida Fíjate cómo se va Hacia la izquierda Yo no me he ido Hacia la izquierda En ningún momento Ha sido el muñeco solo Es como que hay Algún tipo de bug Extraño Y luego por aquí He apuntado a la derecha Pero ha ido a la izquierda Aquí el remate Pero claro Como el remate La bola va tan rápida Y tú A ti no te da tiempo A cargar Pues fíjate la bola Lo lenta Que sale En un remate Cuando Realmente No debería ser así ¿No? Como se basa todo En la potencia Del golpe Que por eso A lo mejor Mira el plano El plano ¿Qué pasa? ¿Por qué no entra? Porque la he pillado Muy abajo Igual porque La altura de la pelota Era muy baja Es lo único Que puedo entender Ojo Buen saque Buen saque Vámonos Bastante más sencillo Sacar con Djokovic Que con Nadal Con Nadal Tuve problemas También es verdad Que este es mi segundo partido Con lo cual También he podido mejorar En cuanto a sincronización Pero yo creo Que es que es más fácil Vamos a subir de nuevo Buah La bola A ver La quiero echar Más profunda Ok Y me saluda Con todo el morro Vamos a hacer Un lift adete Venga Un lift adete abierto Sin sonido Creo Profunda Y ya está Vámonos Igual me estoy equivocando Con lo de que no suena Y si suena Pero me parece Que no Me parece que no No estoy completamente seguro No hombre No Es que me voy hacia adelante Y luego Decido irme a la derecha Y es como No Ya la has perdido No lo entiendo Pero bueno Nombro de Ace 2 a 6 Ojo La he pillado de milagro Porque estaba viendo La puntuación Y menos mal Que no la ha entrado Aplaudimos Aplaudimos Que de verdad Me saca de tisio Tío Ya me río por no llorar Me río por no llorar Venga vámonos Cruzadete Que buena Que buena Que buena No me lo esperaba Lo ves Aquí si tiene sentido El aplauso Pero es como Como que es aleatorio Las animaciones Son aleatorias Y no tienen en cuenta Lo que ha hecho el rival O que Vale Bien 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 A ver si podemos romperle Estamos Nada A 3 puntitos De la Victoria Buenísima Y ahí no llega Como veis Al final Angularla mucho Es lo que tiene Angularla mucho Es lo que está roto No hemos hecho ninguna dejada Podríamos hacerla Pero igual Se la dejamos Al maestro Federer Aplaudo por no romper Una raqueta Porque que ha sido aquí Que no se me ha imantado bien No se ha imantado bien El colega Fíjate Fíjate que ha pasado aquí Ha hecho No se si ha hecho una dejada O un cortado Vale Diréis Es un cortado Porque va largo Si pero es que como bota Luego la Pelota Aquí creía que se me iba a imantar Y yo donde estaba apuntando Hacia la derecha Por eso el muñeco se me mueve Aquí a la derecha No se entiende Y el tema de la pelota Vamos a ponerla en En velocidad normal Y voy a dejar de De ir con ella Para que veáis un poquito La física Y las cosas raras Que algunas veces tiene Y es que esta bola No puede ir así De lenta Tío O sea Vamos a fijarnos Un poquito más Perdón Que soy nuevo A ver Fíjate Aquí hace el cortado Pero veis que la La bola Como que pierde Muchísima fuerza De repente Bing Bing Pierde muchísima Muchísima fuerza Me parece algo exagerado Pero bueno Ok Venga Vamos a ver que tal Vale Mira Ese ha sido un golpe plano Me la voy a jugar Con otro plano Estupendo Lo has hecho muy bien Aplaudimos de nuevo Le gusta esa animación A Jokovic Por lo que sea Y cambio de lado El cambio de lado Siempre he dicho Que está bastante bien Porque es bastante variado Mira Y el agüita Los dos Con el mismo bote Se lo dará el torneo Porque es exactamente El mismo Vaya casualidad Vale Ahorrando recursos Gente Vamos con el cortado Ya sabéis que las sombras Las tengo deshabilitadas Solo las sombras Todo lo demás está en ultra Pero las sombras Están Están vajillas ¿Por qué? Bien me ha entrado Porque si no El ordenador peta ¿Por qué peta? Porque está mal optimizado Para los componentes Que yo tengo Bueno A ver Si voy con un 40 Nada A lo mejor Hago una dejadilla ¿Vale? Venga A la T que he sacado Ni tan mal Y el plano Tío Tampoco me ha entrado El plano aquí Tampoco me ha entrado Normal que te desesperes Normal que te desesperes Yo ya habría pegado Cuatro gritos Colega Buen saque Bien enlistado Y ahí ya no llegas Vamos Vamos Sacamos cuñito Y seguimos Vale Viene el saque No me he podido Colocar bien Buena Le hemos pillado El contrapié No sé si lo habéis visto Pero le hemos pillado Allí El contrapié Vamos con un cortado No Vamos normal De hecho Voy a hacer un saque Que entre Y dejada Ojo Línea Ojo Se remonta esto Bimba 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 Vámonos Pues ahí tenemos El golpe Ganado ¿Cómo se ha levantado? Madre mía Es que es Jokovic Es la cabra Eh Ah mierda Gana Gana ¿Qué decía? Gana Con un punto de Con un cortado De volea ¿No? O algo así Ostras Pues no lo cumplido No lo he cumplido Porque no me he fijado Lo acabo de leer ahora Pero bueno Eh Bueno Está bastante guapo Estos detalles Ojalá lo pongan También con Nadal Y con Federer Estaría bastante guay ¿No? Así que nada Ahí tenemos también El detallito De la copa De la bandejita Lo siento Songa Y nada Espero que os haya gustado Si queréis más vídeos Como estos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejad un buen like Suscribiros Para más vídeos Y Decidme también Qué tipo de contenido Queréis ¿Queréis ya el modo carrera? ¿Os molaría un poquito de Federer quizás? ¿En hierba? Bueno Pues Lo veremos Muchas gracias por verlo Vamos a terminar Con Esto ¿Vale? Completado Aunque no he terminado He desbloqueado London ¿Vale? Perfecto De 2011 Ojo El año de 2011 De Djokovic Un buen año Porque salió en el top Spin 4 Pues ahí lo tenemos Ojo En hierba Como mola 2013 LOL Contra Andy Murray Estará Contra Nadal También Sí Lo está Lo está Lo está Lo está Buah Locura Contra del potro Por aquí Buah Esto va a molar Esto va a molar Va a molar Estaría bien que el ratón Por cierto Se escondiera Se esconde en el gameplay También Pero bueno La verdad que es muy Muy guapo El tema este De Del torneo Del Challenger Slam Lo he dicho creo que todo al revés Pero bueno No pasa nada Y lo he dicho Modo carrera Quedan torneos Quedan muchísimas cositas Que probar Sobre todo a profundidad El modo carrera Así que Le tengo ganas A ver cuánta gente Se suscribe para ello Un saludo Muchas gracias por verlo Y hasta más ver Adiós